Llueve La tarde empieza a ser Como imaginé tú Descansando abatida Entre mis redes hoy Pensaba en cómo hacerte arder Y me quedé mirándote A escondidas No sabes cuánto recreé Esta escena tú Escondida en tu trinchera Para resistir y lesar De disparos que no di Quédate y endulzame, Madrid Ofréceme un bis Ya se marchó la orquesta Y empiezo a reclamar Un minuto más De tu marea Ya se marchó la orquesta Y empiezo a reclamar Un minuto más De tu marea De tu marea De tu marea Vivo Entre restos de ruinas Que dejaste tú Empañando los cristales Escribiéndome el desastre En cada hueco de la piel Que demandaban ser Y tú diste Y tú diste de beber Ya se marchó la orquesta Y empiezo a reclamar Un minuto más De tu marea Ya se marchó la orquesta Y empiezo a reclamar Un minuto más De tu marea Ya se marchó la orquesta Y empiezo a reclamar Un minuto más De tu marea De tu marea De tu marea De tu marea Llueve La tarde Empieza a ser Como imaginé Muchas gracias 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 Gracias